Muy buenas tardes a todos desde el Instituto de Investigaciones Históricas. Les damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación de compartir durante el mes de junio y hasta el 23 de julio un grupo de sesiones, de videoconferencias que hemos titulado Pandemias y epidemias, su historia y su presente. Estaremos con la presencia de importantes especialistas, no solo en el mundo de la historia, sino también en el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina, en función de los retos que plantea el COVID-19 para la sociedad en este momento, para la humanidad en este momento. El día de hoy estaremos acompañados por el profesor Tomás Estraca, es un investigador activo del Instituto de Investigaciones Históricas, es el director de la maestría de Historia de Venezuela y de Estudio de las Américas y del doctorado de Historia. El profesor Estraca nos va a hablar sobre el COVID-19, la historia vivida y la historia por venir. Comenzamos entonces, muchísimas gracias y los esperamos todos los jueves, en diferentes horarios, ustedes pueden revisar en la información de las páginas de la universidad en relación a esta actividad. Muchísimas gracias, buenas tardes. Adelante Tomás. Buenas tardes, gracias María Soledad por la presentación y gracias a todos los amigos que nos están siguiendo, están participando de este evento desde distintas partes del mundo, de los que conozco, me doy cuenta que hay varios puntos, y lo mismo puedo pensar de aquellos cuyos nombres no me son familiares en primera instancia. La idea de esta charla mía es un poco hacer una introducción general de lo que va a ser el ciclo que nosotros hemos organizado en el Instituto de Investigaciones Históricas, de la cual la profesora María Soledad Hernández es la directora encargada en este momento. Nosotros decidimos, de alguna manera, participar en esta gran reflexión global que se ha hecho sobre la pandemia y el modo en el que está afectando de distintas maneras a nuestras vidas desde nuestra perspectiva como historiadores. Estamos un poco callados, no teníamos una propuesta, digamos, propia, colectiva, y bueno, pensamos que esta puede ser una posibilidad de llevar agua al molino de la reflexión desde la historia, donde tenemos cosas que decir. De tal manera que el objetivo fundamental de lo que voy a hablar en los siguientes 20, 25 minutos, poco menos, poco más, probablemente poco más, es responder a la pregunta de qué hacen unos historiadores, hablando del coronavirus o hablando de la pandemia, qué podemos nosotros decir pertinente, más allá de una opinión no informada, de una opinión de alguien que no está vinculado al mundo de la medicina, de la ciencia, de la biología, y de qué manera, en segundo punto, esto que nosotros podemos decir puede generar algún tipo de pistas para reflexionar en torno a lo que somos y en torno a lo que seguiremos siendo. Por eso, en el título de la charla, la historia que hemos visto, un poquito que ha sido hasta el día de hoy, inclusive, preparando la charla, me doy cuenta que ya las reflexiones de las muchas que se han hecho sobre este tema de la pandemia han cambiado de marzo a abril al día de hoy, y tal vez la historia que estaremos por ver. Yo me cuido mucho de jugar a profeta en la historia por un juego que a muchos historiadores les ha gustado en el pasado, porque las consecuencias suelen ser muy malas, por lo general. Primero, no la pegamos, y segundo, los errores que cometemos cuando no las pegamos llevan a las personas a cometer otros errores concretos. Así que uno, en todo caso, lo que hace es ver algunas tendencias, aunque ahorita hay todo un movimiento de la perspectiva histórica. Bueno, entonces, la charla se va a dividir, esta conversación se va a dividir en dos grandes, en dos grandes, tres grandes momentos. La primera, iniciar reflexión, luego un poco lo que se ha dicho, y lo que se está diciendo, el ámbito académico sobre la pandemia, en un debate más o menos grande, yo no puedo hablar de todo, yo no manejo todo, pero si hay un debate del cual algunos puntos puedo yo decir, y después algunas de las cosas que estamos identificando. Las personas que quieran hacer preguntas, que es a lo que vamos a cerrar, digamos la otra media hora, todos estos webinars, suelen durar más o menos una hora, van a encontrar en la barra de abajo, de la pantalla que tienen enfrente, un ícono que tiene como dos fumetes, estas cosas como los fumetes llaman en los cómics, donde la gente habla, que tiene una Q y una A de question and answers, allí es donde van a hacer ustedes las preguntas. Las preguntas no las pueden hacer en el chat, porque, bueno, pueden hacerle de chat, el problema es que si usamos el chat para hacer preguntas, estos se nos pueden pastelerar de una forma muy, muy importante. De tal manera que les pido que si hacen algunas preguntas, las hagan allí, algunas observaciones, yo las leeré, o las leerán María Soledad, al final, y haremos algunas respuestas, y después cerraremos con esto. Y, al final, antes de irnos, bueno, lo hemos colocado en la web, y la católica lo coloca en la web, individualmente María Soledad y yo también lo hemos hecho, el listado de ponentes que van a participar en esto, tenían ponentes de Colombia, el profesor Arikia Ramos, que hablan del tema de la gripe española en Bogotá, tenemos ponentes de Escuela de Medicina en la Universidad de Chicago, en fin, hay varias cosas que pueden ser interesantes. Bueno, el primer aspecto, el primer punto, ¿qué tiene que decir la historia? ¿Qué hace un estudiador metido en esto? Nosotros nos metemos en todo, se nos pueden decir zapateros o zapatos, claro, porque la historia no es una cosa indefinida, indeterminada, bueno, la que enseñan en bachillerato, hace pensar a las personas que la historia, la narración de los procesos económicos, políticos, sociales, pero la historia siempre es historia de algo concreto, ya cuando uno intenta verla con un poquito más de profundidad, cuando uno intenta entrar con un poco más de detalle. Las enfermedades, tanto las individuales como las colectivas, son también un fenómeno social. Eso ha estado estudiadísimo por los antropólogos, yo no voy a hablar mucho de esto, en parte porque mi experticia no me lo permite, un antropólogo lo puede explicar mucho mejor, pero el concepto de enfermo, cuando alguien está enfermo no lo está, pienso, pensemos en estos famosos trabajos sobre la locura de Foucault, Foucault, por decir algo, Foucault, que no llena de la historia, es una referencia y una influencia importante en la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, el último cuarto del siglo XX. O sea, qué es un enfermo, cómo atar la enfermedad, cómo se concibe la enfermedad, es una dimensión social. Cuando alguien entiende que algo es enfermo, o que no es enfermo, cómo se actúa en consecuencia, es una dimensión del asunto en la cual ustedes tenemos cosas que decir, cuando hablamos de alguien que está enfermo, no es lo mismo dicho en 1990 que en 1790, en 1690. Ese es un aspecto. Pero la enfermedad también tiene consecuencias sociales concretas, es decir, cómo se organiza la sociedad en torno a la enfermedad, y sobre todo cómo reacciona la sociedad ante la enfermedad, qué nos enseña, de qué manera la enfermedad actúa en la historia, sobre todo cuando la enfermedad deja de ser un problema muy acotado y se convierte en una enfermedad, digamos, de carácter colectivo. Por llamarlo de alguna manera, los médicos sabrán explicarlo mejor. Varios médicos que van a estar en este ciclo lo van a explicar mejor, pero pensemos en el caso, por ejemplo, de las pestes. ¿Dónde los historiadores podemos, dónde la investigación histórica puede hacer aportes, inclusive, más allá de la comprensión de lo social, que es nuestro primer tema? Bueno, estudiando la enfermedad, podemos estudiar cómo funciona la sociedad, podemos comprender a los hombres y a las mujeres en un momento determinado, y comprendiéndonos en un momento determinado, podemos hacer extrapolaciones cuando dialogamos con otros para comprenderlo en términos generales. Esa es una dimensión. Pero en otra dimensión podemos dar oportunidades concretas, información concreta, que puede ser útil para resolver problemas específicos por las enfermedades. Yo me acuerdo, dentro de la gente en la UCB, que estaba haciendo esta importante línea de investigación sobre la historia de la medicina, historia de las enfermedades, historia de la salud y de la salubridad, que la escuela de historia, la medicina como historia de la disciplina, son unos, pero los que están en la escuela de la historia trabajando con la historia de la salud, en general, la salubridad son otros. Llamó mucho la atención que uno de los colegas que estaba dando clases allí, que entonces se ha empobrado, fue el llamado nada más y nada menos por la fundación de Bill Gates, que anda en aquel momento arrancando con su tema de los virus, arrancando con su tema de las, sobre todo estaba muy preocupado por el tema del SIDA, creo que en aquel momento, del HIV. Y yo digo, bueno, te llamas aquella fundación, ¿qué tienes que ver tú con eso? Y yo digo, bueno, qué cosas importantes, cómo se mueven las pandemias en el pasado, saber que una pandemia dura dos meses o dura tres meses, saber más o menos cuál es una época del año, o sea, estas son cosas que fundamentalmente las puede levantar un empleador revisando los documentos de la época, sobre todo cuando se trata de épocas en las cuales hay documentos médicos específicos, aunque el archivo médico, ya de hace 100 años, de repente hay un estudiador para que lo lea, pero qué sé yo, si vamos a hablar, por ejemplo, de la peste negra, de alguna peste bubónica, o algún otro tipo de peste, o del cólera, de 1855 en Caracas, no me acuerdo que yo revisé un trabajo sobre cólera en Caracas, en 1855, bueno, ahí se estudian un montón de cosas, pero también se estudian otros elementos que pueden ser importantes cuando las lee un médico, cuando las lee un infectólogo, cuando las lee un virólogo, ah, mire, cuando fue la punta, cuando se acanó la curva, eso que es la palabra que se puso tan de moda últimamente, es decir, podemos decir cosas concretas que pueden ser importantes para eso, para la medicina, así que los estudiadores, tenemos algo que decir al respecto, no mucho para curar el problema en sí, pero tenemos algo para decir. Hay otra cosa que también nos compete, es que las enfermedades pueden cambiar de alguna manera la historia, por decirlo en términos muy grandilocuentes, pero es así. El coronavirus, y así ya va a ir la última parte de esta conversación, el coronavirus tiene cosas para decir que puede cambiar la historia, pero ¿por qué decimos que una enfermedad puede cambiar la historia? El caso de las pestes, la peste negra, que era el impacto social, económico, sociocultural que llegó a tener la peste negra en un momento dado. Todos conocemos la peste negra, cómo se difundió, o no tienen por lo menos alguna idea al respecto, pero ya después uno puede comenzar a estudiar, voy a poner por ejemplo dos casos que nos pueden ser interesantes, referente a lo que estamos viviendo el día de hoy, con otra dimensión. Lo que representó la peste negra en el aumento del valor de la mano de obra. Muere un montón de gente, este montón de gente que se muere deja una mano de obra muy reducida, y al haber una mano de obra muy reducida, bueno, por una simple red de mercado, aumenta su valor y les permite a los que están en la mano de obra negociar bajo mejores condiciones. Uno de los lugares del mundo en los que esa negociación fueron particularmente propicias por distintas razones, una de las cuales fue, porque se murió mucha gente, fue Inglaterra, y eso facilitó una transformación hacia la mercantilización de las relaciones de trabajo. Es decir, yo no quiero seguir trabajando para estos términos, yo quiero cobrar un sueldo. Bueno, estamos hablando de las bases del capitalismo, la peste negra que va a tener un impacto en el mundo económico. Los venezolanos quienes están en Venezuela saben perfectamente lo que significa que de repente la mano de obra se reduce muchísimo. Bueno, ¿por qué comenzó el árbol en dólares antes de la organización de muchos trabajos? Porque había cierta gente que había que darle casi que lo que pidieran para que no se fueran. Esto más o menos fue lo que ocurrió con la peste negra. Bueno, los que quedaron pudieron negociar bajo otros términos. Otra cosa de la peste negra en términos sociocultural es la visión de la muerte, la visión de la ultratumba, en la visión de la vida. ¿Es necesario disfrutar la vida de forma definitiva o es necesario por el contrario olvidarnos de la vida para no tener una relación con la muerte tan traumática? Son cosas que se pusieron en la tabla, se pusieron en el tablero durante la peste negra y que generaron unas consecuencias importantes para lo que vendría en los próximos 200 años, que es lo que vino en la Baja Edad Media con toda su ebullición socioespiritual y cultural y después, bueno, eso se va a desembocar por distintas rutas distintas, por distintas rutas, a veces contrapuestas, o en el humanismo, el renacimiento o en la devotio moderna con todo lo que eso trajo para la religión. Es decir, si estudiaron la peste negra no podemos entender procesos que son fundamentales para el modelaje, el moldeado del mundo en el que estamos viviendo el día de hoy. Yo, cuando estos, estos, no sé si la palabra son memes, pero estos, cositas que, esos videos humorísticos que se repartían en WhatsApp con la gente que cargaba un féretro y lo bailaba de gana, Benjamín Aydoux, un hombre con un éxito extraordinario porque con el mismo talento con el que decidió hacer un, explotar comercialmente lo que en la cultura africana y en la cultura afroamericana o en la afro-venezuana es tan común que es bailar el muerto, el hacerlo de una forma más organizada, entonces volvió una cosa viral. Es interesante porque esto surge, no con el coronavirus, pero al mismo tiempo el coronavirus. El coronavirus lleva a muchos países, sobre todo los países europeos, los países desarrollados, a enfrentarse a la muerte de una forma con la que no se enfrentaban desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que podemos ser completamente indefensos ante la muerte, que se muera mucha gente, que tengamos que escondernos de la muerte, era algo que parecía algo lejano y ajeno y de repente tienes que enfrentarte atrás a ello. Y estos videos humorísticos que se pasan mucho ese sentido un poco irónico, sarcástico que tenía, que se desarrollaba en la Baja Edad Media, bueno, demuestran cómo la cultura se moldea y cómo la cultura representa ciertos problemas. Ya tenemos un rostro de la muerte, un rostro que nos permite tragarnos las consolas a través de estos ganices que bailan a los muertos. Si nos ponemos a dar cuenta es tremendamente cruel aunque nos vayamos muertos de la risa con lo que nos mandaban. Aparecía alguien al que le iba muy mal y rápidamente aparecía no la imagen de la calavera y la guadaña, sino la imagen de estos que llamaron los negros el ataúd. Bueno, ellos son procesos socioculturales que no hablan de cosas más profundas, que no hablan de cosas más importantes, pero en el caso venezolano no tenemos que ver lo que representó la enfermedad, tenemos que ver lo que representó las pestes de la viruela durante la conquista. Se despobló todo lo que es la zona de Caracas, desaparecieron los llamados indios Caracas, tenemos que ver lo que representó la peste en el Caroní, desaparecieron una veintena de ciudades, una veintena de ciudades producto de una peste. Sin ella tú no puedes entender un paisaje, sin ella tú no puedes entender unas actividades económicas, no puedes tener una cultura, o veamos lo que significó el paludismo en Venezuela y lo que significó su erradicación y lo que está significando que Gustavo está apareciendo otra vez. Es decir, sin las enfermedades no podemos entender la historia. Este es Jared Diamond, su famoso bestseller que se llama Gérmenes a cero y ahorita no me acuerdo cuál es la tercera. Jared Diamond, algo demostró que si nosotros los humanos, si hay una historia de la humanidad, es la historia de un montón de gente que está enferma y que ha logrado superar la enfermedad de alguna manera o convivir con la enfermedad de alguna manera o sucumbir ante la enfermedad de una manera u otra. Es decir, que esta es la primera parte para hablar por qué los estudiantes nos interesamos. tú no puedes hablar de la humanidad sin hablar de la enfermedad. Esto nos lleva, la enfermedad nos permite comprender a la humanidad mejor y la historia nos permite también dar herramientas a quienes saben que son los médicos, que son los científicos asociados a estos problemas para que tengamos una vida lo más sana posible hasta donde sea. Hasta donde sea. Decía el profesor José Santos Curriola, un escritor venezolano importante que decía que nosotros en última instancia pasamos la vida jugando a las escondidas con la muerte. Más temprano que tarde la muerte nos va a alcanzar pero la idea es escondernos lo mejor posible por la mayor cantidad de tiempo. Bueno, para no volverlos tan filosóficos y dramáticos, ¿cómo el coronavirus puede meterse dentro de esto? ¿Qué va a pasar por el coronavirus? No lo sabemos en última instancia. Estamos hablando de cuarentena, esto es una, es un diálogo vía Zoom, todos estamos ya de Zoom en Zoom como estaba comentando, yo tendría hoy cinco reuniones entre una cosa y la otra, como no podía ir a todas y ya está incluso el Zoom, hablando de la enfermedad, ya creó una enfermedad de la fatiga del Zoom, ya está incluso ahí una, algo que está comenzando a ver de un conjunto de cosas que le pasa a las personas que está mucho tiempo en Zoom. Pero en todo caso, volviendo al Zoom, nosotros no sabemos qué va a ocurrir, habrá que esperar a que esto termine de pasar o que consigan finalmente descubran la vacuna, en todo caso. Pero, hay por lo menos dos o tres cosas que ya se están discutiendo. La primera es que el coronavirus, esta pandemia que nos metió a todos en nuestras casas. Por primera vez, las familias venezolanas que ahorita están desperdigadas por el mundo, tienen la oportunidad de hablar de una misma cosa que les está pasando a todos al mismo tiempo. Es decir, al papá que se quedó en Venezuela, al hijo que se fue para Miami, a la hermana que está en, o el sobrino que está en Madrid, al que se fue para Argentina, todos están metidos en su casa viendo cómo salen de la cuarentena. Esto es un hecho importante. El mundo, que parece, no el mundo, los humanos, una de las cosas con el coronavirus es que nos está poniendo en nuestro lugar. Nos criamos dueños del mundo, dueños de la naturaleza y no están así. Los humanos, de repente, en nuestra actividad frenética tuvo como un frenazo, entró en suspensión. El mundo está en suspensión. Y esto es una cosa sorprendente. Usted está hablando con alguien, como su hija, que está muy impactada con esto. Y yo estoy seguro de que ese va a ser un recuerdo fundamental para ella. El coronavirus va a quedar un recuerdo en la memoria. ¿Qué tan grande puede ser ese recuerdo? No lo sabemos. No hay mucha gente que tiene la ilusión de que después del coronavirus vamos nosotros a ser una humanidad distinta, más espiritual, etc. La experiencia de todas las pestes anteriores que han sido mucho más bravas porque el coronavirus lo que tiene es que es mundial y que tenemos un poco más de conciencia, pero no es ni remotamente tan mortífero como fue la peste del cólera en 1855 en Venezuela. La peste bubónica en la que vamos a tener nosotros una ponencia por el doctor Daniel Sánchez que estaba conectado, por cierto. El coronavirus va a tener una... va... Las pestes anteriores lo que la humanidad ha hecho en general es que la ha asumido de alguna manera y tan pronto pasa quiere olvidarse de eso lo más rápido posible y volver a la vida anterior. Eso es lo que normalmente ocurre y es lo que de hecho está pasando donde quiera que levanten la cuarentena. Vensen ustedes cuenta que cuando medio levantan la cuarentena de forma desesperada la gente no decidió salir a... Bueno, alguna gente que decidió casarse, alguna gente que dijo bueno, a partir de ahora va a ser este negocio, alguna gente que tomó una decisión así, pero la humanidad lo que está es desesperada por volver a la vida tal como la tenía en diciembre, tal como la tenía en enero. Eso es lo que pasa, pero todos nos vamos a acordar de esto. Va a ser como una especie de... de estos... de estos grandes hechos históricos que articulan la memoria. Hay hechos históricos que tienen una importancia fundamental en el sentido de que toda la humanidad puede reconocerse en ello y funcionan como una especie de punto cardenal. Todos los que tenemos que dar para acordarnos de eso nos acordaremos del 11 de septiembre del 2001 donde estábamos. ¿En qué momento nos esperamos? Todo el mundo se va a acordar de esto. Todo el mundo se va a acordar en Venezuela que se yo el 4 de febrero de 92 que tenga edad para acordarse de eso. ¿Dónde estaba? Es decir, que nosotros nos damos cuenta por allí que la... que la... que hay ciertos sitios que ayudan a articular articular la memoria. Pero más allá de esos sitios que articulan la memoria ha habido algunas discusiones que le han planteado algunas personas. Este... La... la primera es la que un historiador que hubo al Harari mucho andar pero que se habla en muchas otras partes sobre el posible impacto en la... en la libertad en los países democráticos este... el hecho de que el gobierno asuma un conjunto de... de potestades para decidir para dónde va a ir usted o si puede o no puede salir de su casa a qué hora ir para tal parte si puede o no puede salir a un negocio generó importantes dudas generó importantes temores esa es la primera y sobre todo en el mundo estamos que ese es un tema que habría que hablar en otra... en otra ocasión en un proceso de autocratización el mundo tuvo una hora democratizadora esa hora se frenó y del año 2005 2006 para acá más bien estamos las democracias han ido cayendo muchas de ellas hacia autocracias en el temor que se plantean algunos es probable que este estado de emergencia que esta normalidad vigilada se mantenga después y sea como un viento de cola que impulse las autocracias eso es lo que planteó el historiador Yuval Harari nada más y nada menos el más famoso del mundo el día de hoy no me atrevería a decir el más importante como historiador pero ser más famoso inclusive un artículo en el Financial Times que se volvió que lo pueden leer tan importante es el artículo que lo pueden bajar en internet de forma relativamente fácil donde plantean bueno donde plantean la democracia corre peligro lo que hizo Víctor Orban en Hungría que aprovecha la coyuntura del coronavirus para suspender el parlamento y que en varios otros sitios eso ocurre la gente comenzó a plantearse el éxito chino y el éxito asiático frente al fracaso europeo es decir entonces es que el gobierno autoritario los gobiernos no democráticos lo resuelven mejor ese es un tema que ha generado una discusión importante al cual podemos hablar después por supuesto hay otros que hablan de las perspectivas más económicas como el caso de Zizek este Slavo Zizek bueno por tenésima vez ha dicho que acaba el capitalismo que el capitalismo no puede seguir como está entonces es otra de las discusiones bueno es el coronavirus la enfermedad del capitalismo no lo es bueno en todo caso surgió un país no capitalista pero bueno bueno si es capitalista lo que no es democrático pero en todo caso ahí se planteó otra margen de discusión es el capitalismo está realmente en peligro porque ha demostrado que ante países que se mueven por intereses individualistas y egoístas el coronavirus no puede ser suficientemente combatido que eso tiene que ser sustituido por una por una forma de organización del planeta este basada en la en la solidaridad bueno Zizek con su pandemic COVID-19 shakes the war esa cuando Zizek planteó esto bueno ya logró una de las cosas que siempre logra Zizek que es vender muchísimos muchísimos libros Yuval Harari es un hombre muy liberal vende más libros que Zizek yo siempre digo a los alumnos usted lea Yuval Harari ¿por qué? porque un hombre es capaz de escribir un libro de historia universal y vender 14 millones de ejemplares en inglés sin contarnos de otros bueno no creo que son 14 millones en total es un hombre que no tiene por lo menos el que está diciendo Zizek no vende tanto pero también es bastante famoso este post marxista pop vendió bastantes libros pero hablar de Harari Harari es un hombre que se preocupa porque la democracia occidental puede estar en peligro con esto Zizek que es un hombre que se alegra pero los dos están viendo lo mismo y los venezolanos que estamos en el medio de un proceso muy importante tal vez en los lugares del mundo donde estas transformaciones están viendo más claramente en Venezuela el coronavirus sirvió entre otras cosas para aumentar el valor de la gasolina hay que ver lo que eso significa como una especie de hito histórico pero ese es otro asunto hay otros planes que se han planteado la globalización la globalización es posible la globalización puede seguir como va algunos lo ven con alegría miren señores no podemos seguir teniendo una globalización así hay que poner más controles para el desplazamiento de la gente del mundo lo que han planteado los controles que ya existían si el 11 de septiembre del 2001 que eran controles para viajar ahora pues el coronavirus tiene que ser muchísimo peor porque tiene muchísimos más rigurosos y sobre todo tenemos que tener cuidado claro cada quien después lleva la brasa a su sardina tenemos que tener cuidado con los inmigrantes ilegales incluso en Venezuela se está hablando uno del problema del inmigrante es de múltiples dimensiones ahora tenemos uno más muy claro puede ser un foco de contagio y de contaminación una especie de agente patógeno que tenemos que tenerle cuidado esta biopolítica a donde puede conducir a donde ha conducido la biopolítica bueno muchísimos filósofos muchísimos sociólogos están discutiendo sobre esto y esta es una cosa que habría que hacer después un artículo de repente hacer un pequeño brief donde se hace como una especie de por lo menos de listado de quienes han hablado de esto y los libros que han salido durante esta epidemia de marzo para acá otros venlo de la globalización con tristeza bueno vamos a tener menos libertades pero el tema de la libertad es un tema que está en el foco con el coronavirus y hay que ver en qué dirección va a tomar o hacia qué dirección vamos nosotros vamos nosotros a poder empujar las cosas que en última instancia porcentajes muy altos de la historia hacia donde queremos que empujen bueno este la última parte que hemos visto muchas discusiones tanto Harari Harari tiene su propio proyecto con mi familia Netanyahu los historiadores solemos meternos en política y eso pasa en Israel como pasa en Estados Unidos como pasa en Mongolia bueno en Mongolia probablemente sí como historiador que le eche incienso al régimen pero debe haber algún disconforme Shisek publicó su libro casi como que estuviera esperando el coronavirus o sea cuando salió el día siguiente salió todo eso fue en marzo abril en el momento en que estábamos ante la sorpresa estábamos abrumados estábamos ahora viene el otro momento que es que ya han pasado tres, cuatro meses ya tenemos un poco más de información ya vemos hacia dónde van las cosas creo que debíamos haberle hecho más caso a los médicos yo hablando con médicos esto está avanzando más o menos en la dirección que los médicos me han dicho que podía avanzar la democracia no sabemos ni la democracia el capitalismo parece estar particularmente bajo peligro por el coronavirus en sí mismo la autocratización sigue hay algunos lugares donde eso terminará de empujar a regímenes autocráticos pero hay otros lugares que han logrado en la escala de democracia con esa lentitud inicial que la caracteriza después ha logrado ajustarse y acompasarse con las circunstancias ¿qué procesos podemos ver nosotros que ha cambiado? camino distinto a lo que dice Zizek la economía capitalista parece estar teniendo más bien un impulso con esto 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 es una de las cosas que me han hecho pensar más porque hay un momento en el cual decíamos va a ser un montón de quiebras y en efecto va a ser un montón ya está siendo un montón de quiebras con un montón de empresas esto va a tener consecuencias terribles como el caso venezolano precios ya estábamos muy mal con la gasolina con el precio del petróleo con la producción de petróleo y llegan los precios de los futuros a menos 37 dólares cosa que eso pasará a la historia prensa por un resultado directo del coronavirus y me imagino que si bien el petróleo fue lo más espectacular en términos de los otros commodities le hubiera pasado lo mismo recuerden ustedes que en América Latina estamos casi amarrados del cuello los precios de los commodities es una situación complicada cuando los commodities van muy rápido nos aprietan pero bueno nos empujan pero cuando van muy mal nos llevan hacia el fondo tratar de desamarrarse un poquito de los commodities ha sido nuestra aspiración durante casi 100 años y la verdad en general no hemos podido pero eso es otro tema pero los commodities finense ustedes el impacto que tuvo ese menos 37% que al final rebotó y dijeron que el petróleo en el spot estaba en mejores precios y los precios se comportaron como los asesores del gobierno dijeron que se iban a comportar y han mejorado mucho bueno repito los precios de la gasolina amanecimos con lo impensable en diciembre si nos hubiesen dicho que iba a haber bombas de gasolina que van a vender en dólares eso nos hubiese parecido como algo si no de ficción porque tampoco la cosa rompe completamente con lo que se ha venido haciendo si algo bastante peculiar el día de hoy la gente está haciendo sus colas en Caracas para conseguir la gasolina 5.000 y los otros están haciendo menos cola un amigo dice bueno que una cola se echó 7 horas un amigo se echó 2 horas en la otra cola bueno no es poco es la tercera parte del tiempo pero lo que les quiero decir en todo caso que eso podría augurar que la economía capitalista fuera muy mal pero bien lo que pasó en Venezuela que vimos un peso socialista el resultado fue que precisamente nos metimos en los precios del mercado al revés y esto nos puede dar algunas pistas de lo que está pasando mi impresión es que a pesar de todo la cuarta revolución industrial que estamos viviendo estamos pensando a ver estamos pensando a vislumbrar lo que la gente llama la cuarta revolución industrial recibió un empuje extraordinario con esto esta reunión no permite y la fatiga de eso no permite todos nosotros y buena parte de los que están en el público somos académicos y todos sabemos cómo estamos hasta la coronilla reuniones en Zoom pues agradezco mucho que estén ustedes allí todos nosotros sabemos lo que es la fatiga de Zoom que nos mueve la espalda que sentimos un cansancio que terminamos en la noche queriendo ver una novela muy que se yo vamos a ver por enésima vez Betty la Fea así es el ánimo que ha tenido el día este y la el Zoom pero Zoom es solamente una parte de la gran revolución que resulta el teletrabajo fíjense ustedes la virtualización llegó y no y no y eso llegó para qué hacer no porque el mundo va completo a la virtualización pero una gran cantidad de cosas van a hacer la virtualización y les digo dos o tres cosas que los economistas sabrán sabrán explicar mejor que yo todos sentimos que trabajamos más cuando trabajamos por por teletrabajo probablemente estamos siendo más productivos sin darnos cuenta la humanidad sí que trabajó en su casa antes el carpintero tenía la cosa en su casa el coluquero tenía el coluco al lado de su casa o sea no es una cosa trabajar desde la casa no es nada nuevo lo nuevo es que yo esté hablando desde un sitio y haya gente que me esté oyendo desde otro país entonces esa conexión pero estamos trabajando más probablemente estamos siendo más productivos y estamos siendo más productivos con otras cosas las empresas no tienen que pagar luz no tienen que pagar agua pueden reducir el número de las de los espacios que alquilan no tienen que pagar tanto servicio de limpieza hay una gran cantidad cuando usted trabaja en su casa usted está empleando su luz muchas veces en vez de estar empleando sus megas en celular son cosas por las que usted está subsidiando la empresa bueno ahorita eso es una emergencia estamos mostrándole todo el pecho para que eso sea para salvar un año escolar o para que las cosas no quiebren pero más temprano que tarde si esto sigue así vamos a tener que bueno poner los puntos sobre las ideas y negociar esto bueno si yo voy a trabajar en mi casa usted se va a ahorrar mucho en luz en agua en papel en papel en servicio en señora que limpia o señor que limpia allá en su oficina pero bueno como yo estoy poniendo yo usted por lo menos pague un 10% más un 15% más o usted pague por lo menos la cuenta del internet esos son números que se han echado a andar pero inicialmente estamos viendo una nueva forma de trabajar que está dando resultados que en la católica no nos hayamos hundido a pesar de todas las circunstancias de Venezuela y de nuestro internet y este se me está echando a andar eso demuestra que está dando resultados hay que ver que tanto y están probablemente siendo dando buenos buenos resultados es decir que nosotros en este momento estamos experimentando lo que tal vez puede ser una transformación importante nosotros estamos en Manchester en 1760 experimentando unas nuevas tejedoras que funcionan con vapor y hacen el trabajo de 4 o 5 de las muebles que tejían antes y estamos viendo cómo funciona esto y eso claro bien entonces se ajusta hay cosas buenas hay cosas malas tenemos que ver cómo tenemos tenemos que ver cómo se resuelve voy a terminar esto porque esto que es el cambio más importante que nos damos cuenta cómo las cosas pueden reajustarse bueno sin contar lo otro que ha ocurrido nada más se abren las bolsas y los resultados de las bolsas han sido muy buenos inclusive en la bolsa de Caracas lo cual es mucho decir la bolsa de Caracas está teniendo últimamente unos comportamientos que los economistas me sabrán explicar como que la bolsa de Caracas le ha ido singularmente bien para cómo están las cosas es decir que la impresión es que de esto podemos salir tal vez con una especie de rebote y con unas nuevas formas de relacionar unas nuevas formas de trabajar unas nuevas formas de vivir la vida voy a terminar con lo siguiente con la historia viste con la historia por ver que es el título en todo caso ¿qué hemos visto? hemos visto que las pandemias y las enfermedades forman parte de nuestra vida y lo han formado siempre hemos visto que las pandemias y las enfermedades pueden moldear en gran medida nuestro destino hemos visto que no hay situación especialmente grave en la cual la iniciativa el emprendimiento el talento de las personas no puedan generar no puedan generar respuestas positivas eso no significa que siempre las genera pero respuestas exitosas a veces no tenemos respuestas exitosas pero en este caso en los últimos casos hemos demostrado hemos demostrado que sí es posible ver estas respuestas exitosas y a mí me llama la atención mucho que en medio de esto eso es lo que hemos visto hemos visto que estas son oportunidades que han tendido abrir el horizonte ahí me llamaba la atención que justo en medio de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos hayan disturbios raciales disturbios que recuerdan mucho a los disturbios de donde ha habido hubo esclavitud en el Caribe en todas partes desde el siglo XVII del siglo XVIII pareciera como un contraste terrible que por una parte hay disturbios raciales tan parecidos a los disturbios cimarrones yo lo veo desde mi mirada del exterior venezolano del exterior caribeño y digo ah esto se parece a lo que pasaba con los cimarrones en el siglo XVIII como lo veo yo porque es con lo que yo los puedo relacionar la última vez que hicimos algo así fue en el siglo XIX cuando todavía había cimarrones después de eso hemos hecho cosas peores tal vez pero no esto no lo hemos hecho por una parte por otra parte sale SpaceX a a a a primer vuelo o un cohete privado a la luna no a la estación espacial pero con la mira que de aquí al año 2024 van a establecer una estación en la luna bueno el asunto es que por una parte los viejos un alzamiento que se parece a los alzamientos cimarrones y por otro estamos hablando de colonizar la luna y al mismo tiempo toda esta revolución del Zoom y del teletrabajo son contradicciones no es un mismo proceso el proceso de apertura del Mediterráneo el proceso del esclavismo con una acumulación de capital el proceso que generó las contradicciones en última instancia que vemos en los en estos estudios raciales es el mismo proceso de hombres que deciden ver cómo pueden colonizar la luna y sobre todo ver el agua y el hierro de Marte quien va a explotarlo en los próximos años esto parece una cosa muy lejos pero nuestros nietos probablemente van a tener acciones en los de Marte tal vez no tal vez sí pero es una probabilidad es un mismo proceso que vemos en los cuales la historia tiene continuidades tiene rupturas la historia por ver va a ser la humanidad que va a saber apiarse con el coronavirus en mayor o menor medida en los próximos meses hasta que se descubra la vacuna y esperando que la vacuna funcione que la vacuna no tenga efectos secundarios terribles nosotros vamos a ver cómo las arreglamos con esto y yo creo que pasaremos esto pero las el impulso que se le ha dado a ese proceso que arrancó y que el día de hoy está agarrando velocidad de crucero no creo que se eche para atrás como se dan cuenta la enfermedad en su dimensión social en su dimensión histórica tiene muchas cosas que decir bueno he hablado más de media hora de 46 minutos una clase completa y creo que quedamos abiertos para las para las preguntas de las cuales creo que ya tengo un párritu gracias María Soledad ¿tienes algo que decir? sí muchísimas gracias Tomás de verdad existe así como un paseo bien interesante y a años luz ¿no? muy muy rápido bueno desde la peste negra hasta el COVID-19 aquí tenemos dos preguntas Tomás la primera como no la primera Daniel Sánchez la historia nos ha demostrado que los virus terminan autolimitándose cuando la población adquiere inmunidad creo que con el COVID-19 pasará lo mismo quizás adquiramos la inmunidad antes de implementar la vacuna recordemos que para 1918 durante la gripe española aún no se habían descubierto los virus y la humanidad no sabía a qué se enfrentaba terminó la gripe autolimitándose sí ¿sabes que una de las cosas bueno es una de las esperanzas es una de las que quiso hacer Boris Johnson y bueno casi se lo llevó en el camino pero pero una de las diferencias entre el coronavirus y otras pandemias no es que para los virus sean más mortíferos de lejos las anteriores han sido más mortíferas es que nosotros conocemos y la entendemos mejor entonces estamos más asustados la esperanza que nos impunicemos es la mejor apuesta es la más bonita de las esperanzas todos Daniel Sánchez por cierto va a estar aquí en este ciclo Daniel Sánchez profesor de la Universidad Central de Venezuela y bueno si es el Daniel Sánchez que yo creo y es de la Sociedad Venezolana Historia de la Medicina y tiene una va a tener una ponencia muy buena muy interesante sobre la peste bubónica en Caracas Daniel Sánchez me podrá los médicos si hay más médicos acá nos podrán decir mejor pero donde han hecho las pruebas más extendidas de coronavirus que han probado más gente Islandia en un caso algunos municipios donde le hacen pruebas no solamente los que tienen síntomas sino todo el mundo alrededor del 40 50% de las personas que han sufrido de coronavirus son asintomáticos eso una y otra vez aparece entre el 40 y el 50% es decir que de entrada hay un grupo de personas a las cuales el coronavirus no le pega entonces ahí está el asunto de la medicina es ver o les da como una fiebrecita casi como cuando uno le pone la vacuna al tétano o de la fiebre amarilla que yo en la noche tiene una calentura de pollo como decían los viejos y después eso no se le quita es decir que le entra de un porcentaje grande de personas a las cuales no les pega la cuestión es ver por qué les pega a otros y cómo hacer para que no les pegue a ellos pero sí podemos pensar que si en el mundo hay un millón de personas con coronavirus debe haber habido por lo menos otro millón que lo tienen y que no experimentaron nada hay una segunda pregunta de Luis Marcano el COVID ha generado un impacto en la investigación pues impone una obligación de los archivos de digitalizar todo ¿será eso posible? como dice la hermana república con real y voluntad todo es posible en Venezuela tenemos la voluntad estamos abiertos los financiamientos este sí esto pero yo entiendo por donde va Luis Marcano que yo creo que Luis Marcano es el colega nuestro historiador abogado esto nosotros sabíamos ya la importancia de la digitalización de las fuentes documentales pero el día de hoy una cosa es saber la importancia otra cosa es saber la urgencia con la que esto que es lo que creo que Luis Manuel nos está diciendo esto es urgente es una cosa para jugar y el día de hoy cuando uno vaya a plantear un proyecto de digitalización uno puede decir bueno dense cuenta lo que significó el COVID mañana puede surgir algún otro no es que puede va a surgir algún día algún otro ya no tenemos que saber que algún día eso va a pasar este mañana surge y nos puede volver a agarrar colgados de la brocha si no tenemos suficientes respaldos digitales para tener nuestras datas a la mano hay acá una tercera pregunta de Juan Buenas tardes gracias por este espacio mi nombre es Juan Fernando Braterol quisiera preguntar ¿qué tan inédito es el interés que esta pandemia ha generado por la historia? una de las cosas que me ha llamado la atención con esta emergencia global es la búsqueda de respuestas en las experiencias del pasado han sido numerosos numerosas las entrevistas a historiadores de la ciencia las publicaciones de artículos históricos y la promoción de libros de historia de las epidemias en periódicos revistas y redes sociales ¿había ocurrido algo similar en emergencias sanitarias anteriores? probablemente no este porque no ha habido no había habido una pandemia que afecte a tantos de formas tan contundentes al mismo tiempo la pandemia la pandemia del SIDA del HIV generó un verdadero terror en los años ochenta pero rápidamente se acotó creo que hasta incluso de una forma equivocada acotarlo tanto así pero se acotó como una comunidad y esto fue pasando fue pasando el interés de lo general pero me imagino que la pandemia del HIV fue así no sé si de repente en algún país concreto como los países que han tenido que sufrir el ébola por poner un caso haya ocurrido lo mismo pero el interés por la por la historia en momentos de crisis bueno en Venezuela lo hemos venido viendo en los últimos años de una forma muy clara y en este caso con el COVID-19 sin duda la gente de a pie la gente que no está directamente interesada en el tema de la en el tema de la historia de la ciencia ha descubierto que estudiadores de la ciencia ha descubierto que la historia de la ciencia tiene cosas que decir y eso probablemente sea algo nuevo y algo bueno también creo que no hay más preguntas no creo que no hay más preguntas Luis Marcano dice que sí es él y que le pareció muy buena tu ponencia gracias bueno este no sé si perdón sí Joel Manzanero ajá amigo Manzanero saludos de San Carlos Cogedes don Tomás puede profundizar en la epidemia que provocó la muerte de los aborígenes en la provincia de Guayana durante la independencia me alegra me alegra esta pregunta porque es un tema al cual le tengo mucho afecto por un estudio eso fue el estudio de la tesis de maestría de la profesora Jeanette Buchholz Juanita para todos los amigos lástima que no está conectada y ha sido estupendo este ya está Juanita vivía está fuera del país pero ya vivía en en San Félix está interesada sobre el tema de las misiones del caronín recuerden que quienes han ido a Ciudad Guayana tienen ahí cerca al otro lado de no sé cuál de las represas de las materias primeras las pequeñas la purísima concepción que de lejos es una de las ruinas que me han conmovido y me han impactado más en mi vida cuando es que ya llegar a un pueblo fantasma siempre genera una gran cantidad de sensaciones ¿no? porque como un grito de tu finitud un grito sobre la naturaleza de la vida bueno ella está interesada en eso y ella se preguntaba cómo habían desaparecido las misiones en el caramín habían 20 misiones antes del 1817 creo que eran 20 misiones este o eran más ya 20 mil personas ahora estoy citando de memoria pido disculpas por eso todos vos ya tienen un artículo publicado en Bolivarium que se puede bajar por internet y ella se preguntó qué pasó con las misiones bueno después de la independencia es verdad que el año 17 ocurrió este famoso escándalo que fusilan 40 misiones capuchinos los grandes escándalos de independencia el día de hoy eso fuera considerado una especie de delito de guerra de deshumanidad pero estamos hablando de 1817 la Venezuela de otro mundo estaba sacando las tripas pero como eran 40 capuchinos eso era mucho para todo el mundo y además es un momento en que la guerra a muerte estaba pasando bueno ¿qué pasó por los indígenas? muchos indígenas se fueron muchos indígenas fueron incorporados a la guerra y la gente pensaba era que los indígenas se quisieron ir huyendo en las misiones bueno ya todo desapareció no hubo una gran plaga de fiebres decían fiebres algún tipo de influencia resulta que en Caronipa pasó lo mismo que pasó en Caracas con la gran peste de 1580 que mató a los indios Caracas los llamados indios Caracas tanto así que tuvieron que traer indios de los llanos para repoblar algunos de los pueblos indígenas y alguna de las encomiendas este pasó en Caroní los indígenas de Caroní no tenían anticuerpos contra la peste contra las enfermedades que trajo el ejército patriota y se murieron y eso fue una peste aunque bueno pero también se murió otra gente Prescott que es un inglés que escribió eso también le da la peste y se muere es decir que pero en todo caso este si le dio el inglés también eso significa que puede haberle dado a más personas pero y bueno ya había habido una peste terrible en Angostura Angostura que fue prácticamente despoblada las razones para reunir el Congreso de Angostura no fue una subimportante sino que había muchas casas vacías donde podían meterse a vivir los patriotas se fue huyendo o se murió pero en el caso de esta peste ella revisó las matrículas parroquiales no eran las matrículas parroquiales eran las matrículas que hacían los misioneros que eran parroquiales sino las misiones hasta el año 17 y después a partir del año 19 20 21 se autopone cuando ponen a José Félix Blanco administrar lo que queda de aquello que le hace unas matrículas y se da cuenta como la población baja de miles de habitantes a decenas de habitantes y todos hablan de esa de esa de esa peste terrible que es un hecho importante en la independencia entonces el libro de Juanita Bushols todos nos decimos Bushols es la tesis la pueden bajar está en internet en la católica la biblioteca de la católica la baja y en la revista Bolivario la hay un estudio sobre hay otra pregunta de Eduardo Martínez Díaz hay un esfuerzo de varios laboratorios a nivel mundial por conseguir la vacuna adecuada contra el COVID ello cuesta esfuerzos y dinero pero ya hay voces que solicitan que el descubrimiento debe ser ofrecido gratuitamente a la humanidad es conveniente esto si consideramos que será un incentivo negativo para la investigación científica bueno esto es uno de los grandes problemas esto escapa de mí de hecho el el 18 de junio va a haber un webinar con el doctor Eduardo Perozo que es del laboratorio de biofísica de la escuela de medicina de la universidad de Chicago el doctor Jesús Romero que es del laboratorio de biología celular de la universidad de Loyola en Chicago y de la doctora Eugenia Landaeta que es de la escuela de medicina en la UCB y parece que es la figura central de la virología en el hospital clínico universitario yo hablando con Eduardo yo le dije a mi Eduardo tú que estás participando de una forma digamos lateral que vas participando en la investigación para encontrar una solución para el coronavirus y que en todo caso los otros que están investigando eso están en el piso de abajo que el edificio de enfrente bueno echamos un poquito el cuento a él se le puede hacer esa pregunta en concreto me interesa en particular esto de hablar de cuántos tres venezolanos pues son tres venezolanos que están trabajando directamente en la investigación del coronavirus y otra que dos están trabajando esto y otra está viendo ver cómo es la que tiene más una es la que tiene más información de acuerdo a lo que puede ver en la UCB y en el hospital clínico ellos pueden explicarlo pero en esto me imagino que ese es un problema con todas las con todas las las medicinas es un incentivo negativo decir que usted va a descubrir una vacuna y que esa vacuna usted la va a regalar o sea hay una verdadera carrera por el coronavirus esto va a ser un libro alguien va a escribir algún día un libro bellísimo sobre esto una película porque si uno se da cuenta de lo que Johnson y Johnson y la British Tobacco están haciendo uno se da cuenta de lo que Pfizer está haciendo no sé con cuál norteamericana uno se da cuenta de lo que está haciendo el gran combo que se hizo aquí en Estados Unidos con instituciones del Estado e instituciones este privadas y todo está corriendo por esto pero la zanahoria no es solamente de la humanidad sino también es que es darle con el paro a la piñata vas a agarrar cuando eres niño ¡pam! le pegas a la piñata y sientes que viene todo encima y tienes que brincar primero para los demás entonces de alguna forma de alguna forma hay algo de esto pero por otro lado es importante para todos los países que todo el mundo se vacune aunque algunos dirán bueno yo vacuno mi población y me importa un poco me importa nada poco o nada que el país del lado se muera al fin y al cabo estamos inmunes pero para la economía mundial va a ser más bien más productivo que lograr parar la pandemia ¿cómo responden los laboratorios ante esto y qué opciones es esto? bueno yo no supiera decir ni siquiera a lo mejor en la historia debe haber abundante data pero no la manejo pero en este ciclo vamos a tener gente que está trabajando directamente en eso y que bueno podrán respondernos mejor hay otra pregunta por acá de Daniel Sánchez igualmente la viruela fue un arma biológica que conquistó a México y ayudó a Hernán Cortés a acabar con el imperio azteca ¿sí? no deliberado yo no pensaba en Estados Unidos y se hizo había lugares que tú querías una pradera limpiar de indias tú con dejar una calva y su nombre con viruela y después volver a las 15 días a nada más recogerle un borde eso sí eso sí hubo gente que sí lo hizo pero Cortés no lo sabía no estoy diciendo que Cortés no lo hubiera hecho si no lo hizo bueno Cortés tal vez no Pizarro con seguridad lo hubiera hecho si no hubiera tenido alguna idea Cortés era un hombre que está en otras cosas pero fue una arma biológica porque además tiene un impacto psicológico uno de los grandes problemas de la expansión de Europa por el mundo y la conquista de Europa y la repartición del mundo por potencias europeas es la la suerte de trauma y de complejo que siente la gente ante el hombre blanco es decir claro la gente lo atribuyó lo racializó el tema de la cultura pero los guerreros Zulu aunque a los Zulu le fue particularmente bien y le pidieron una paliza a los ingleses las pocas grandes derrotas que tuvo Inglaterra en el siglo XIX pero guerreros Zulu que es un pueblo que se sentía muy orgulloso de sí mismo muy dueno de sí mismo de repente se veían completamente derrotados por por la superioridad militar pero en el caso de los de los aztecas no solo es la superioridad militar sino es ver que hay una enfermedad que a mí me mata mata a los míos y no mata los mata a ellos hay una mejor explicación para eso que hay una gente que es biológicamente superior la azteca no hubiera pensado en biológicamente superior que los dioses están con ellos y no con nosotros entonces eso también tiene un impacto o sea eso debilita de muchas maneras debilita porque es ferro y mata a la gente y debilita también moral y psicológicamente la dimensión psicológica es otra cosa que no se nos ocurrió cuando organizamos este foro este porque esto creo que en términos de salud mental va a tener algún impacto también creo que hay una pregunta más ¿no? no creo que no hay más preguntas ok hay alguien que está levantando la mano entre los que están pero no sé qué no sé no que lo diga aquí en las bueno nada bueno María Soledad creo que creo que le había levantado la mano porque no había leído su pregunta pero ya la leí ok chévere bueno sin más preguntas no me queda más que agradecer a la gente que nos ha acompañado en medio de este mare magnum de de reuniones por Zoom o sea que se vayan de aquí diciendo uno esta reunión valió la pena a pesar de o sea menos mal que agarré un tiempito para ver esta reunión dos que se vayan con el entusiasmo de seguir viendo lo que nos queda María Soledad con tu permiso voy a leer las próximas las próximas videoconferencias vamos a llamarnos así que estamos teniendo los días jueves a las dos de la tarde van a ser todos no van a ser más temprano no hay una en la mañana que creo que estaba conectado una aproximación histórica las epidemias y pandemias en Venezuela seguramente el profesor Doniz va a tener oportunidad de hablar también de lo de Guayana si alguien lo pregunta pero bueno esto era eso ha estado llena como toda la humanidad no se ver esto esto es importante porque una de las cosas del coronavirus es que nos agarra desprevenidos yo lo dije al principio con los países del primer mundo lo digo otra vez ante un tipo no había nadie vivo que haya tenido la experiencia de una peste lo último cercano a esto fue la gripe española en su dimensión claro en el año 57 la gripe asiática que después tuvo varios impactos hasta la gripe otras asiáticas en el año 1770 bueno la gripe asiática en el año 57 mató un millón de personas en la otra cuatro millones después estuvo focalizada y rápidamente la atajaron y el mundo no se paró por esto tal vez no se expandió tan rápido porque no estábamos todavía en la globalización pero este es el tipo de cosas en las que uno se enfrenta en la vida en la humanidad se enfrenta en la vida y haber perdido eso de la memoria creo que nos costó bastante caro o sea que pasan cosas que no cuando uno habla con los muchachos que no han tenido nunca caries el dolor de muela era una clase de experiencia que todo el mundo sabía que tenía todos teníamos dolor de muela un momento antes es una generación la cantidad de dolor de muela y de repente pum un muchachos tiene dolor de muela y no tiene idea de cómo manejar aquello entonces la memoria sirve para resolver algunas cosas bueno prosigo aproximación histórica profesor Doniz luego el 18 esta ponencia el COVID-19 retos para la ciencia del doctor Eduardo Perozo de la Universidad de Chicago del doctor Juan José Romero de la Universidad de Loyola también en Chicago y la doctora María Eugenia de la UCB no van a decir qué está haciendo la ciencia cuáles son los retos uno de los retos es la pregunta me encantaría que la persona que hizo esta pregunta se pudiera conectar ese día y se las haga a ellos porque hay muchos retos y hay uno que no es menor ¿cómo se va a distribuir eso? ¿lo van a vender? ¿a qué precio lo van a vender? eso no es poca cosa pandemias, estadística, historia la profesora María Soledad Hernández es una cosa extraordinaria porque es el tema de las estadísticas que los estudiadores levantamos en las pandemias desde las pandemias del pasado testísticas históricas ¿cuáles fueron las primeras que se levantaron? ¿cómo se levantaron? ¿dónde buscar? ¿cómo buscar? esto es una cosa de las más interesantes luego tenemos la gripe española y otras pestes en Bogotá con el doctor les reiteró el profesor Carlos Rodríguez no sé si está conectado los jesuitas y la gripe española bueno del año 18 en Venezuela bueno nada María Soledad usted abrió y le dejo a usted para que cierre el evento de verdad pues muy satisfecha la asistencia extraordinaria las preguntas tu participación muy agradecidos al CEL que de verdad nos brindó un apoyo extraordinario y sé que nos los va a seguir brindando en el tiempo que nos queda de videoconferencias a la gente de promoción y comunicaciones que también en cuanto a la difusión del evento y bueno nos esperamos el jueves el próximo jueves recuerden que la cita es todos los jueves tendrían que revisar la hora de todas maneras igual vamos a Tomás y yo vamos a seguir enviando las invitaciones y de verdad que siento que ha sido una tarde muy productiva muy agradable a pesar del síndrome Zoom al cual te has referido muchísimas gracias a todos chao Tomás gracias Gracias.